¡Hey! Acompáñanos a la Casa de los Ajolotes. En el pulmón de la Ciudad de México se encuentra Amphibium, el Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Amphibios. No tienes que ir lejos para visitar a estos hermosos animalitos, que además son originarios de México y forman parte de nuestra cultura. De hecho, el ajolote recibe su nombre del dios Xolotl, gemelo de Quetzalcóatl. Bueno, pero mejor echémosle un ojo al museo que muy pronto estará abierto al público. Bienvenidos al Amphibium, Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Amphibios en el Zoológico de Chapultepec. Aquí podrás encontrar humedales a escala, laboratorios de análisis y un mirador increíble donde se puede ver todo el Zoológico de Chapultepec. El museo fue creado principalmente para conservar las especies, pero también para que interactuemos con ellas. Sí, como lo escuchaste, podrás tocar algunas especies de amphibios para aprender más acerca de su anatomía y funciones en la naturaleza. Ciudad innovadora y de derechos.